Música 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 Buki Yangu Hey, Yukuena Anaro Hey, Gita Zonya Hey, Yukuena Anaro Hey, Pusa Pusa Hey, Ntuna Pusa Hey, Nusana 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 Hey Ondo Goda Nisamba kamayaporini Nisida Ondo Goda Nisamba kamayaporini Nisida Nambua Kuyensa baba kuyende nisamba, nisida embua Kuyensa baba kuyende nisamba, nisida angalia pandie Baba tunateseka, baba tunatiga magote Baba tunawamba musamo, baba angalia wesine Baba angalia bodayako, baba angalia uraba Baba angalia bodayako, anawanja uraba Baka aruwa maramu, nisida, e uraba Baka aruwa maramu, nisida kakua Kure nita ijoto, e yeyo kakua Kure nita ijoto, e yeyo kakua Kure nita ijoto, ingo na pure Kure nita pure, e kita boja E iku en anaro, e kita yo nonton E lloa nita yo nonton Kusena, 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 kusena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!